Para la conferencia Comunicadores y Periodistas, en el marco de los 10 años del programa de Comunicación Social y Periodismo, tenemos como invitada, con un placer, a Gina Morelo. Ella es directora del Consejo de Redacción, organización conformada por periodistas, cuya misión es promover el periodismo de investigación. Gina, además, aunque a ella no le gusta hablar de premios y menos en el periodismo, ha sido ganadora en tres ocasiones del premio de periodismo Simón Bolívar. Gina Morelo, bienvenida a la Universidad de Ibaqué y a las cámaras de Anzuelo Medio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, me siento muy honrada de estar acá. Bueno, quiero empezar este diálogo con usted, preguntándole en sí qué es Consejo de Redacción y cómo funciona la organización como tal. Bueno, Consejo de Redacción, como bien lo manifestaste, es una organización abierta, con presencia en 27 ciudades colombianas y con más de 100 asociados que se encargan de promover el periodismo de investigación en este país. Nació hace nueve años bajo la idea de un socio gestor, Carlos Eduardo Huertas, quien en ese entonces era editor de la revista Semana y convocó a varios periodistas regionales del país, entre esas yo, con el ánimo justamente de crear un grupo que pudiese rescatar los buenos valores del periodismo de investigación, pero más que eso, compartir metodologías técnicas para poder hacer un mejor trabajo cada uno de nosotros en sus medios de comunicación y eso es lo que hace nueve años estamos haciendo. Sí, sin duda alguna ha sido muy interesante, muy relevante el papel que hemos aportado, nunca apartándonos de la idea del por qué, por qué hicimos esto. Y lo hicimos básicamente porque creíamos que necesitábamos complementarnos, necesitábamos colaborarnos y compartir herramientas y trabajo. O sea, Consejo cree firmemente en el trabajo colaborativo y es lo que ha venido desarrollando durante todo este tiempo. Actualmente se está, digamos, se está hablando a nivel mundial de todo lo que ha pasado con respecto a los papeles de Panamá, investigación periodística hecha durante un año por 300 periodistas en la que revelaron millones de documentos que fueron filtrados por la firma de abogados con CEDE en Panamá, Mossack Fonseca. En ese sentido, pues que reveló la corrupción de diferentes personajes a nivel mundial, tanto políticos, deportistas, etc. Les quiero preguntar en ese sentido, ¿para qué sirve el periodismo de investigación como tal? El periodismo de investigación sirve, y me gusta pensarlo así, para explicarle al ciudadano de a pie, a todos, lo que está sucediendo en un Estado. Lo que pretende el periodismo es salvar de alguna forma la democracia y ese derecho a la participación que tenemos todos conociendo lo que sucede y las verdades de los diferentes hechos. Entonces, para el caso que mencionas, sirve justamente para ser más transparente en la información, para que la ciudadanía pueda llegar a ellas de mejor manera y para que pueda enterarse de lo que le interesa y lo que de alguna forma le concierne, porque al fin y al cabo son justamente sociedades en donde todos tenemos una participación. ¿Y cómo ha sido su experiencia en este campo del periodismo? Pues, bueno, la investigación, empecé a desarrollarla hace ya cierto tiempo, surge como una necesidad muy sentida de contar las diferentes verdades sobre la violencia en mi región, en el departamento de Córdoba. La violencia no solamente de los grupos armados ilegales, sino la violencia de la corrupción política y administrativa. Para ese entonces creo que era aún más chiquita de lo que soy ahora, con unas preocupaciones como enormes, pero con un deseo de poder explicarle a la gente lo que pasaba y lo que no se contaba abiertamente. Y así empezamos en el trabajo a desarrollar y a aprender primero las técnicas de otros maestros, de amigos que empezaron a colaborarme y a hacerme entender todo el proceso que debíamos seguir para hacer un buen ejercicio como el que llevo hasta ahora, creo yo. Sí, ¿supo que quería ser periodista? Desde los 14 años, estaba absolutamente convencida, luego de leer a Oriana Falachi, que quería ser periodista de guerra. Oriana Falachi. Y me imaginaba que iba a trabajar por allá como corresponsal de guerra en el Medio Oriente, no me fui para el Medio Oriente, pero me quedé acá en el país, que para efectos prácticos es casi... Es casi... Es casi, pues, no se pueden comparar culturas, pero evidentemente sí hemos vivido un conflicto de 60 años que nos ha dado mucho de qué hablar y construir en el país en medio de la destrucción. ¿Ha sido amenazada por su trabajo? Sí, sí. En algunas oportunidades he tenido que vivir momentos... ¿Qué ha pasado? ...angustiantes. Entonces, que de repente te pongas a hacer una investigación sobre la real propiedad de la tierra en el departamento de Córdoba a la luz del paramilitarismo y que te llamen por teléfono y te digan no te metas con este tema porque te puede pasar algo o que te aborden en la calle y te digan usted ya no debería seguir viviendo acá. Son cosas muy fuertes, pero bueno, te hacen pensar un poco sobre cosas como las que dice el maestro Javier Darío Restrepo, que ninguna noticia vale una vida, pero al mismo tiempo también tienes un compromiso con la verdad de tu región y sigues adelante manteniendo ciertos niveles de seguridad hasta donde te es posible, convencido de que estás haciendo una buena labor, que es el periodismo. ¿Cómo han lidiado con esas amenazas? Pues, en algún momento se va a los entes encargados a poner las denuncias, pero me he rodeado de muy buenos amigos, personas maravillosas aquí en Colombia y por fuera del país, que son periodistas como yo, que han tenido momentos como de los míos o incluso peores, más delicados y que te dicen por qué vale la pena continuar. Entonces las claves son aferrarte a ese deseo interno de querer hacer esto porque estás convencida de ello, tener unas muy buenas redes y nunca quedarte callado con los aparatos estatales que tienen la obligación de brindarte seguridad para trabajar en el país. ¿A qué se enfrenta un periodista cuando inicia el proceso de investigación? La primera cosa que creo que uno enfrenta es por dónde me meto para encontrar lo que quisiera y es cómo pruebo mi hipótesis. Esa es como la gran cosa inicial de yo quiero probar que esto en realidad está ocurriendo, pero sé que el camino para llegar allá no es tan fácil y que necesito muchas pruebas y documentos. Entonces ese es como el primer gran reto que implica planear bien, estudiar muy bien los pasos que vas a dar, contar con un muy buen equipo y con un respaldo del medio de comunicación o de colegas y luego sumergirte en ese mundo que pareciera inacabado, que es el de recabar mucha información importante y relevante y someterle a un proceso de filtración finalmente para autoeditarle y publicar. Pues por experiencia propia, como digo, es que desde la academia, esa carrera se aprende tanto académica como desde la academia o por fuera, pero en la academia al iniciar un proceso de investigación siempre establecemos un objetivo de la investigación. ¿En el ejercicio profesional es relevante también establecer objetivos? Sí, sin duda alguna hay que precisar no solamente en objetivos, más que eso en metodologías incluso. Es decir, yo hoy en la mañana conversaba con algunos de los chicos acá en la conferencia a la que me invitaban y les decía que es importante tener una metodología de investigación y que aplica muchísimo la metodología de las ciencias sociales y todas esas técnicas de la etnografía o de la acción-participación desde la sociología, investigación-acción-participación es muy valioso y muy válido. Y si nos vamos más profundo, que a veces la gente me dice que por qué te pongo tanta mística al asunto, las teorías del racionalismo desde las corrientes filosóficas son interesantes para uno entender por qué tiene que volverse terco para probar algo y cuál sería la vía para lograr convencer a alguien de algo. Entonces yo creo que sí juegan un montón de herramientas importantes allí, sobre la mesa, porque eso le da mucho más carácter a tu periodismo y mucha más profundidad. Y eso es súper, súper interesante entenderlo. Tú decías, ¿se puede hacer desde la academia o se puede aprender en la calle? Yo creo que tú puedes aprender a hacer periodismo, pero para hacerlo con técnica tienes que estudiarlo mucho y tienes que profundizar muchísimo. Entonces no basta simplemente con hacer entrevistas o llevar grabadoras, se necesita mucho más y ahí está la metodología para poderlo lograr. Sí. Ya en el ejercicio del proceso de investigación, ¿cuál debe ser la relación entre fuentes y periodistas? Exactamente esa. Tú eres la fuente y yo soy el periodista. Y no confundirse con los papeles que cada quien desempeña. Eso no significa que dejemos de ser personas que tenemos un montón de contradicciones y sentimientos. Los periodistas como tal, porque a veces uno siente o tiene la idea falsa de que el periodista no debe involucrar todos sus sentimientos o debe mantenerse al margen. Todavía seguimos con una idea un poco loca de hace muchos años de que el periodismo es enteramente objetivo. No, o sea, el periodismo a mí me gusta pensar que debe ser subjetivamente honesto. O sea, vamos a tratar de contar todas las verdades posibles de mi subjetividad como ser humano. Pero que eso no involucre ni mezcle las relaciones de quien me da la información, quien la provee y quien la gusta. El papel de cada uno de ellos debe entenderse dentro de las fronteras y los límites absolutamente necesarios para poder hacer una buena labor. Y en gran medida eso depende del periodista. También de la experiencia que él tenga, ¿cierto? En su trabajo, cuando escribe un texto, siempre lo muestra antes de publicarlo a sus fuentes o prefiere no hacerlo. Esa pregunta es muy interesante, ¿sabes? Y polémica. O sea, hay periodistas que dicen que es una falta de respeto la sola consideración de mostrarle una fuente. Y yo menciono que eso depende. A mí no me gusta casarme con las teorías de blanco y negro. Yo quiero ver siempre los grises porque es que la sociedad no es así. Perfecta e imperfecta. Por lo menos si yo estoy haciendo un texto sobre economía, sobre indicadores, un texto complejo sobre periodismo científico, ¿por qué no sentarme con la fuente a mirar el bloque final para detectar fallas, errores o cosas donde no estemos acertando frente a las explicaciones? Obviamente no puede aplicar lo mismo cuando voy a entrevistar a un jefe paramilitar, entonces luego le voy a pasar el texto para que él lo mire a ver si le gustó lo que está diciendo. O sea, dependen los temas, creo yo. Y siempre y cuando el objetivo de compartir sea por buscar una mejor explicación de un hecho, sin que eso comprometa la independencia de tu texto y de tu manera de construirlo, no hay ningún problema. ¿Qué estrategias, bueno, en su experiencia, usa el poder para violarse frente a la persistencia de los periodistas? En el sentido de que en la investigación siempre se da, digamos, en busca de destapar, digamos, algo oculto, ¿no? Sí. Entonces, pues lo decía esta mañana en la conferencia, entonces por eso se lo preguntaba. ¿Qué estrategias, usa el poder para brindarse, como para decir, no, este muchacho, esta persona me va, está respirándome en la nuca, así que pues hagamos algo para que Dios vía no meterlo por alguien. Claro, todas las posibles, el libro de Maquiavelo siempre me gusta mencionarlo como para entender lo que sucede, o sea, ahí están todas las técnicas posibles de cómo manejar las cosas y cómo manipularlas. Hay una periodista costarricense que hoy es maestra en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que se llama Janina Zegnini, que es quizás de las periodistas más destacadas a nivel del mundo en el manejo de la investigación y los datos. Y Janina hablaba de la corrupción transparente. Esa que todos sabemos qué es, pero que legalmente no puedes probar la, perdón, que no puedes probar las ilegalidades, que es muy difícil, que se parece mucho a lo que está sucediendo ahora con los papeles de Panamá. Son personas o empresas fachadas que se crean en paraísos fiscales, bien sea para evadir impuestos o para lavar dinero. Pero mientras no pruebes que evadieron el impuesto y lavaron el dinero, sencillamente es una denuncia de que tal personaje abrió una sociedad. Entonces ahí es donde el periodismo encuentra un primer obstáculo, lo que tú mencionas. Y así muchísimo. Otros que pueden pasar es cuando tú pasas derechos de petición y las fuentes oficiales se niegan a concederte la información. Se convierte en un obstáculo si tú como periodista no conoces la ley de acceso a información. Y si no sabes que los derechos de petición tienen un término para contestártelo y que si no lo hacen hay otro recurso y que si no lo hacen hay tutelas. Entonces, si el periodista no se prepara y no conoce todas esas cosas, lo que va a encontrar es un montón de barreras, porque al final a nadie le gustará que se revelen sus secretos ni que se conozcan las cosas malas que está haciendo. Bueno, esa mañana cuando estaba en la conferencia hablaba sobre que el periodismo de investigación no es para nada glamuroso, porque eso exige horas y horas sentado leyendo documentos, documentos que permitan al periodista encontrar la pista, el dato que me ayude a continuar con la investigación. Uno, ¿cómo lidia con eso? María Teresa Rondero, que es otra gran periodista colombiana de una trayectoria impresionante, autora del libro Guerras Recicladas, que es como toda la historia del paramilitarismo desde su profundidad, decía en estos días en el encuentro de periodismo de Consejo de Redacción lo difícil que representó para ella y su equipo construir ese libro de unas casi 500 páginas, en donde tuvieron que dedicarle muchísimo tiempo a la revisión de archivos documentales, sobre toda la historia de los carteles de Medellín y ella contaba que eran cajas y cajas y folios y folios de documentos. Ya eso de por sí te representa un reto, entonces por eso yo decía, esto no es glamoroso, hay muchas horas, uno podría utilizar algunas frases un poco medio vulgares de hora nalga, sentarte a revisar cosas, a estudiar cosas y eso es un poco tedioso, pero una vez logras encontrar claves y logras detectar asuntos importantes allí, puedes salir a completar la historia o a buscar a los personajes o a hacer otras cosas adicionales muy fuertes y representativas en la reportería, entonces es supremamente complicado y difícil, pero al final lo único que logra superar todas esas barreras es tu persistencia y no cansarte, estar convencido de eso, porque si lo abandona rápido es porque definitivamente eso que estás haciendo no amabas, no lo amabas, entonces no vas a llegar a un objetivo concreto. Frente a eso uno también puede, digamos, pensar en lo que se va a generar, digamos, cuando ya termine, ya con el punto de la investigación, es decir, pensar en el efecto que yo podría hacer si continúo investigando. Eso que, inclusive hay algunas investigaciones, lo he leído, digamos, en el caso de Daniel Coronel, que al emprender las investigaciones nunca se llega a muchas, no se llegan a ningún lado, entonces siempre llega a un callón sin salida, entonces, digamos, ¿qué elementos me permiten a mí como periodista que me permiten identificar qué es una buena historia que merece ser contada y yo puedo continuar por esa vía? El olfato periodístico y eso se adquiere con mucha experiencia de trabajar, trabajar, trabajar permanentemente para convencerte que hay rutas y caminos que vas descubriendo. Otra cosa muy importante es el revisar permanentemente informaciones documentales, estar bien informado, leer, estudiar mucho, que a veces a los periodistas pareciera que se nos olvida, estamos metidos en nuestra realidad que creemos que esa es nuestra micro y al mismo tiempo enorme realidad y resulta que alrededor, en el universo, hay otras muy parecidas que te pueden dar pistas sobre cómo abordar esta tuya. La otra cosa que me parece muy importante es saber entrevistar, no solamente hacer las preguntas, todas, no las correctas, es un error decir, tienes que hacer las preguntas correctas e inteligentes, no, tienes que hacer todas las preguntas, todas, no hay que ponerle una categoría especial y al mismo tiempo tienes también que saber escuchar los silencios y saber analizar los ambientes porque allí en muchos de ellos pueden estar la respuesta que de viva a vos no te está dando el personal. Y otra cosa es apoyarse todas las técnicas y metodologías de otros que han explorado esos caminos como tú. Entonces, lo que permite hoy ejercicios colaborativos a nivel mundial o local es eso, es mirarte en el otro y saber que allá hay cosas buenas que te pueden servir para lo que tú estás haciendo, mente abierta. Y por último, sentido común, porque justamente a veces pareciera que es el menos común de todos los sentidos. También, ahora que habla sobre la entrevista esta mañana usted dijo que él había aprendido a entrevistar sin preguntar. ¿Cómo es eso? Eso es un poco desde lo que significa la teoría de la observación, la técnica de la observación, por ejemplo. Y es llegar, ver, caminar, andar, sin hacer el debido ruido. Hay dos autores que te ayudan a entender mucho eso. Vizar Kapuscinski, polaco, que es como el periodista contemporáneo más importante de los últimos tiempos, escribió un libro maravilloso que se llama Ébano. Él se le convirtió en una obsesión a África, pero decía que desde Polonia no podía escribir sobre África, sino que tenía que ir obviamente a África. Pero cuando fue como corresponsal, que iba y venía, decía todavía no puedo porque no he vivido África. Y hasta que se fue a vivir allá, se quedó un tiempo largo allá y él cuenta en su texto cómo entendió la cultura y todo, porque todos los días le tocaba hacer lo mismo que hacían las personas, se quedó con ellas, durmió, como ellas, todo eso finalmente pudo producir. Eso es entrevistar sin preguntarse. Y la otra persona que, maestra, que creo yo que nos sirve de mucha inspiración en el mundo a muchos es Oriana Falache. Es una persona que en su gran libro de entrevistas con la historia relata en algunas como ella, siempre le gustaba llegar mucho antes a los sitios de entrevista. Ese cuento de, no, llega hasta esperar, ¿no? Trata de llegar un poco antes y ella se dedicaba a observar, a mirar qué leía el personaje, qué cosas había sobre su escritorio, qué prefería. Sí, de acuerdo a todo, eso te da una lectura mucho más profunda de ese ser a quien tú le preguntas. Entonces, esa es la técnica de la observación o de entrevistar sin preguntar, a veces creemos siempre que es como te atiborro a preguntas y enseguida llego a una parte y te coloco a la grabadora o enciendo la cámara, es lo primero que logra, si haces eso lo primero que tú vas a lograr es que la gente se frene, hay que ganar confianzas y yo particularmente creo que las confianzas se ganan en medio de los silencios y no del ruido. Ya terminando el proceso de investigación, ¿cómo yo sé, cómo hago para saber yo como periodista que ya terminé con la investigación? Esa es también una muy buena pregunta, ¿por qué los periodistas tendemos a perdernos en el bosque? Es decir, salimos a un reportaje pero hay muchas otras cosas que nos parecen interesantes. Entonces, la forma de no perderme en el bosque y la forma de saber que se acabó es cuando mi objetivo se cumplió. ese nunca lo debo olvidar durante todo el proceso de la reportería. Por más interesantes que puedan ser otras historias paralelas yo iba sobre esta, sobre la historia A, no sobre las que puedan estar apareciendo. Esas las puedo anotar y yo siempre he creído que el periodista tiene tres libretas o tres agendas. La agenda del medio de comunicación para el que trabaja, tu agenda personal y la agenda con todas las fuentes que vas cultivando a la hora de, durante todo el tiempo de tu carrera. Entonces, todas esas historias paralelas que van apareciendo que son muy buenas o que se derivan de ella que pueden coayuvar a esta pero no son determinantes las puedo anotar en mi libreta personal que en algún tiempo de la vida las abordaré y así no estoy corriendo tanto y me concentro en ese objetivo. Cuando logro abarcar esa meta completa sabré que ha terminado la reportería. De lo contrario puedo terminar perdiéndome en la cantidad de temas. Una metáfora un poco pasa, una comparación con eso puede ser lo que nos sucede en la web que hacemos clic y de ahí nos manda a otra cosa y a otra y es interminable pero al final del recorrido tú dices perdón un momentico ¿qué era lo que venía a buscar yo inicialmente? Que ya me disparé a otras cosas que me turbaron un poco y llenaron mi espacio en ese momento y me hizo alejarme del objetivo y entonces hay que estar muy concentrado en la hipótesis de la investigación. Una vez la probé he sabido que ya terminé. ¿Cuándo usted escribe cómo estructura sus textos? Pues a ver hay como diferentes formas de mirar las cosas. Me gusta mucho estudiar narrativas como para saber cuáles me pueden servir la narrativa testimonial la narrativa o sea hay diferentes clases de hecho en el último libro que publicamos en consejo de redacción hicimos como una larga lista y pusimos ejemplos que ahí pueden salir buenas cosas para mirar. Entonces lo que siempre pienso un poco es una vez que hago toda la reportería es decir metodología ya la hice hipótesis, fuentes cómo voy a investigar a dónde tengo que ir cuáles son los recursos cuánto de plata necesito cuánto tiempo me voy a demorar luego voy a hacer la reportería de campo terminé la reportería de campo lo que hago cuando me siento no es escribir sino armar una ficha de información y esa ficha casi siempre tiene tres columnas que son la fuente el nombre lo que me dijo la fuente y la escena que se deriva o que rodea lo que me dijo la fuente y no es una ficha chiquita es un montón de cosas entonces cuando lo tengo todo puesto así empiezo a hacer cruces de entonces podría comenzar con esto y después le agrego esto pero lo dibujo en mi casa en Montería solía rayar la pared hasta que me regalaron un tablero un tablero acrílico para trabajar porque me gusta pensar que podemos hacer mapas conceptuales y que eso te ayuda luego a plasmar eso en una escritura pero no dar el salto directo de la reportería a la escritura porque es cuando empiezas a perder el tiempo sobre para dónde vas igual eso no te garantiza que va a salirte ya el escrito no te puede demorar mucho yo soy de las que hago no sé cuántos comienzos y cuántas hojas se van a la caneca hasta que por fin creo que ahora sí arranque cuando escribe sigue derecho o se devuelve siempre a mirar que puede cambiar que no subo uff no yo retrocedo adelanto de hecho a veces de hecho muchas de las cosas que he hecho lo primero que he escrito es el final el último párrafo es como loco pero o sea porque me pone un límite de hacia dónde voy hacia dónde debo terminar o sea sé que sé que cerré pero no lo hago consciente eso sucede pocas veces el ejercicio de pensar en un buen lit también es un trabajo duro y luego empezar a estructurar eso te puedes a veces me ha pasado en medio del fragor del día cuando he tenido que hacer coberturas muy complejas de violencia alguna vez recuerdo una masacre creo que eran cinco personas y llegué al periódico y derecho en cuatro horas quedó montada un doble página con el minuto a minuto de ese hecho pero otras recuerdo haberme demorado semana 20 días para escribir una crónica de 15 mil caracteres sobre la frontera con Panamá eso depende lo que depende de muchos factores de tu concentración el nivel del ruido alrededor que tengas todos los elementos pero siempre me gusta estar leyendo y releyendo y releyendo porque es importante casarse sus propios errores uno y saber que uno es absolutamente vulnerable y cuando termino con el punto final no lo doy por terminado se lo paso a la gente para que lo lea y me diga si eso sirve o no sirve y acostumbraba siempre a usar a personas totalmente distintas al gremio y a los temas porque lo que te interesa a ti es que te comprenda la ciudadanía no tus colegas cuando termina ya un texto lo deja y lo vuelve a retomar a leer después de un tiempo mira sabes que eso siempre se lo recomiendan a uno de los maestros que son escritores yo simplemente soy reportera digamos que algunas veces lo hago y otras no porque eso depende de para qué estás trabajando si estás en un periódico y tienes que entregar la crónica mañana es difícil que tú digas bueno ahora la dejes descansar y vengo mañana o sea no hay tiempo el director está esperando cerrar la rotativa tiene que imprimir pero si tienes chance para hacerlo si es bueno siempre el espacio de reposar porque puedes refrescar tus ideas y puedes contrastarlas y tú mismo cuestionártelas entonces sí obviamente todo trabajo que se haga con tiempo será mucho mejor en ese sentido creo que hay un autor Robert Caro periodista y escritor norteamericano que dice que la gran cantidad de tiempo que le inviertas a un proceso de investigación derivará en el gran éxito que tenga esa investigación no en los miles de lectores sino en las personas que la puedan comprender o entender y ya como última pregunta ¿qué caracteriza a un buen periodista? la persistencia el saber escuchar hablar menos y planear muy bien cada trabajo y cuando haces eso entender que solamente en equipo con otras personas vas a poder hacer cosas maravillosas solo no Gina Moreno muchas gracias siempre bienvenida a IBAGUE y a Lanzón Omedios gracias a ustedes nuevamente y bueno chévere estar aquí compartiendo con este medio de comunicación universitaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!